¿Qué es la Universidad de Puebla? La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla que me ha disertado esta llamada. Doctor Baños Ardabín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, a la orden. Gracias. Un primer comentario a la iniciativa aprobada por el Congreso. Pues sí, Joaquín, mira, esta es una ley que emana de la Ley General de Educación Federal, que se aprobó hace un año, el 15 de mayo se promulgó. Y entonces todas las entidades federativas tienen que adecuar su legislación a la federal. De manera que es un proceso nacional, todos los estados lo deben cumplir. Y efectivamente el plazo se cumplió el 15 de mayo, pero pues ahí hay, como ya sabemos, la práctica política de dejar todo al final, y especialmente ahora nos toma en medio de la pandemia. Y lo que sucedió, ya lo ha relatado, en vísperas de este vencimiento, se somete la iniciativa por parte del Ejecutivo, y en tres días a la vieja usanza, a espaldas de la población, sin ningún espacio de reflexión, se procesa y se delibera esta armonización, que te digo, pues no toma en cuenta a ninguno de los actores. Entonces, empezamos mal, Joaquín, con un proceso antidemocrático. Bien, a ver, según me dice el doctor Baños Ardavín, ¿esto es a nivel nacional? Sí, es que esto hay que entenderlo bien. La Ley General de Educación Federal lo que pide es que todos los estados de la República armonicen su ley respectiva con la Ley General de Educación, que rige, digamos, a todo el sistema nacional. Entonces, ya hay algunas legislaturas que lo han procesado, pero el tema es el siguiente, Joaquín. Cuando se armoniza la ley, no es un copiar y pegar. La ley en sí, la ley general, la federal, tiene algunos postulados que a nuestro juicio no son los más adecuados, incluso son ambiguos. Pero entonces, la oportunidad en las legislaturas locales es entender todos estos postulados, adecuarlos, sí respetar lo que es el espíritu de la ley federal, pero aquellas cosas que haya que clarificar, mejorar, enriquecer, pues es para eso que están las legislaturas locales y por eso son soberanos. Entonces, hay esos dos pasos. Uno, la armonización, respetando el espíritu de la Ley General de Educación Federal, y dos, enriquecerla con la perspectiva local. Ninguna de esas dos pasos. Sí, porque yo no recuerdo, rector Bañas Ardavín, que otros estados hayan promulgado esta ley. Hay algunos, Joaquín. Por ejemplo, Jalisco ya lo hizo. Algunos otros estados, en fin, te podemos pasar ahí la lista. Pero, ¿qué es lo que pasa? Insisto, se tiene que hacer un análisis crítico de la ley. La ley, digamos, no es infalible. Pero la han pasado, rector, ¿la han pasado con este aspecto de expropiación de bienes de escuelas privadas? Sí, la han pasado con un postulado similar. Y, de nuevo, yo lo que invitaría es a una reflexión de fondo, porque este postulado viene incluso de forma muy similar en la Ley General de Educación Federal. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones a discutir, o recuerdo yo muy bien, recién promulgada la ley federal, en varios espacios con la autoridad federal dijimos, Oiga, este artículo genera muchas imprecisiones, ambigüedades e inclusive arbitrariedades. Y me acuerdo que se pasaron un buen rato explicando que efectivamente no pretendía una posible expropiación ni poner en juego los bienes de los particulares. Pero, mira, Joaquín, tú eres comunicador. Cuando tienes que estar explicando una y otra vez qué es lo que quisiste decir, pues hay algo que está mal de origen en el postulado, en este caso, de la ley. Así es, sin duda. Bueno, a ver, acaba de declarar Ricardo Monreal que esto va contra la Constitución y que habría espacio para una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Así es. Pues sí, es que este es el punto y por eso es que nosotros hemos levantado la voz, porque sí vemos inconsistencias graves en esta ley. Y pues dado que en Puebla no hubo oportunidad de clarificar, de corregir, en fin, pues estamos llamando la atención. Y claro, esto puede tener una repercusión más allá porque seguramente afectará la realidad de cada una de las entidades federativas y de al final de todo el país. Sin duda. Pues vamos a ver que ahí está ya la propuesta de Ricardo Monreal, de la acción de constitucionalidad ante la aprobación de esta ley en el caso de Puebla, que es el que le plantearon. Así es, Joaquín. Y mira, nada más una precisión también. Bien, este no es un tema exclusivamente de las universidades. Claro, se entiende, pues por Puebla ya sabes, es un polo educativo, tiene universidades de cierta presencia, pero estamos hablando de más de 3.400 instituciones. Estamos hablando de los intereses de los padres de familia. Y estamos hablando también con esto, cerradía, Joaquín, de algo fundamental. Los niños, los estudiantes. Claro. Y hoy, en esta pandemia, vemos a uno de los sectores más retados por la situación de la contingencia, pues que es el sector de educación. ¿Cuántos aprendizajes no hay en todas nuestras regiones, en nuestro estado, respecto de la infraestructura educativa? De qué tan preparados están los maestros, de qué tanto utilizamos las tecnologías de aprendizaje, del rol prioritario de los padres de familia, ahora sí que entrándole al quite con esta contingencia. Y nada de esas reflexiones, ninguno de estos aprendizajes, los incorporamos en esta ley, en un nuevo andamiaje para darle la educación que merece nuestra gente, nuestra sociedad. O sea, eso es lo que nosotros reclamamos al no tener un espacio de discusión y de procesamiento de una ley tan importante como esta. Venga. Pues gracias, rector. Le aprecio mucho que haya participado en este espacio y que esté bien. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Es el doctor Emilio Baños Ardavín. El doctor Emilio Baños Ardavín es el rector de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.